Hay moscas y escorpiones, gente Buah, chaval, esto va a ser una putada ¡No vienen por mí, vienen por mí! ¡No, no, 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 no! ¡Woo! ¡Estoy jodido! ¡Estoy jodido! ¡No, no, 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 no! Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a Ark Tío, a ver, no tengas miedo No pasa nada, o sea, es normal, es un evento ¿Vale? No quiere que lo veamos, ¿vale? Es que, a ver Vamos a venir a las orejas con narices Aquí vemos a nuestro giganotosauros Con orejas de conejito ¿Qué vamos a hacer? Es el evento de Pascua Ya lo enseñaré en un próximo vídeo, el evento de Pascua Pero de momento tengo que aprovechar A que el servidor lo han modificado para poder Hacer las cuevas, ¿vale? Así que voy a ir Hoy vamos a ir a la cueva del pantano Creo que las coordenadas serán 62, 37 Así que Llevo el GPS, por cierto Sí, llevo el GPS, el mismo que ayer No hay problema Ah, bueno, yo os enseñé una cosa que me ha salido en un drop Antes, ahora os voy a enseñar No está, no la tengo yo encima, ¿no? No, no la tengo yo encima La tiene el giganotosaurus, la vais a ver ahora Oh, no, o la tengo yo equipada No, no la tengo yo equipada Me ha salido un rifle Mastercraft, ¿vale? De un Alpha Con lo cual está genial En fin Me he traído solamente dos rifles de francotirador Porque ayer solamente me hizo falta uno y medio Supongo que con el Mastercraft Que lo cogeré ahora cuando Cuando me desmonte del giganotosaurus Pues iré en principio con el gordo Y ya luego iremos viendo Bueno, 62, 37 De momento vamos a ir a la zona del pantano Voy a mirar el mapa 62, 37 No está en el pantano exacto Va a estar en esa zona de la montaña Vale, vale Más o menos Wow, pues nos queda un pateo brutal Ah, y también hay que tener en cuenta Que los dinosaurios reciben muchísimo más daño Vale, os lo recuerdo La cueva la puedo hacer Porque el servidor está modificado Os lo recuerdo Por si no habéis visto el vídeo anterior Porque obviamente en solitario No se pueden hacer las cuevas Tal y como están planteadas ahora mismo Vale, de hecho hay muchos llantos Muchos lloros en Steam Al respecto Porque son prácticamente imposibles De completar las cuevas Vale Pues tiene que ser por aquí 62 62 A ver, giramos para allá Y se disminuye Vale, genial Hay un Teranodon Que eso no me importa Bueno, lo mismo que ayer, tío Te voy a dejar aquí tranquilo Vale Ahí está Le he cogido ya el puntito a la mano Muy bien Te voy a dejar aquí, ¿vale? Tranquilito Nadie te va a molestar Tú Sin prisa Estás en neutral Por si acaso Si alguien te ataca Pues te lo comes Y yo Aquí fuera Creo que no me lo ha traído No, no me lo ha traído Ahí voy a coger Ahí, lo he dicho antes Te voy a coger el rifle Mastercraft A ver Tiene que estar por aquí A ver Aparte de que el gigantosauros Tiene por una cantidad de mierda brutal Está aquí el rifle Este es el que yo quiero Y las camas Listo Las voy a poner aquí al lado Por si acaso viene alguien Que sepa que estoy dentro Ahí, en la puerta Y así evitamos problemas Vale, yo creo que esta hacha No voy a necesitar Porque no estoy en el pantano-pantano O sea, esto no está en el pantano-pantano Puramente dicho Así que Supongo que no me va a hacer falta Pero bueno De todas maneras Vamos a cargar todas las armas Genial Este está Cargando todas las armas Esta coma no la conozco ¿Vale? No la inspeccioné Como inspeccioné la otra Para comprobar la dificultad Así que Sorprase, sorprase Vamos a ver Que nos encontramos Llevo estimulante Sí, llevo estimulante Porque va a haber titan-boss Que estética más guapa Vale, esta no está cerrada Como la de la nieve Aquí podrías realmente Entrar con una montura ¿Qué coño me ha pegado? ¿Veneno? Yo aquí he visto en el vídeo He visto que respiran Vienen como una especie Como de escuba Y... Y... ¿Por qué? 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 ¿Por qué me baja la vida? Vale Me ha bajado la vida Sin venir a cuento No me fastidia Que necesite un equipo de escuba No había pensado yo eso A ver Voy a meterme dentro Otra vez Tanta calor no tengo Tío O sea, calor no hace ¿Vale? Para que yo sufra daño Pero me da a mí Que aquí en la cueva Sufres daño Por respirar Buah Sí, tío Mira Además si recibes un hostiazo ¿Eh? Yo estoy quieto ¿Ves? Vale 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 Recibes Un daño brutal Hola Buah Buah Fuera 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 Y el equipo de escuba Vale En teoría La armadura de placas No te protege nada Para hacer la cueva Y de hecho tienes que hacerla Con este equipo Lo cual va a ser Una Putada Muy grande Así que bueno Yo espero que ahora No sufra prácticamente daño Igualmente dicen que sufres Algo de daño Así que Vamos a tener que aguantar Parte del daño Pero Dicen que con este equipo Sufren muchísimo menos daño Vamos a ver si es verdad Vamos a esperar un poco Prácticamente no hay daño Vale No hay daño Si lo miramos 400 de 400 Genial Hay un poquito de daño Pero prácticamente es insulso Vale No va a ser un problema Vale Vamos a verlo 5 O sea Esto se puede suplir Perfectamente Vale Curándose Curándonos dentro Hay moscas Hay moscas Hay moscas y escorpiones Gente Buah chaval Esto va a ser una puta La de mes No miren por mi Miren por mi No, 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 no Estoy jodido Estoy jodido No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira A ver Hay un escorpión Ahí Ahí está Down El problema que tenemos Es el daño constante Que recibimos Y las meganeuras Eso va a ser un problema brutal Ese, ese, ese Este es el problema Fácil, tío Con una pica Sí, cierto Pero el problema Que te ataquen estas Junto con otras ¿Sabes? Ahí está Mira Araña Ahí está Down Fijaos lo que viene ahí Pero que coño Me están contando No, 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 no Buah, chaval Mi vida está un tercio ya Y no he hecho más Que entrar aquí Fijaos, eh Es imposible Guay Mi vida no para de bajar En serio, venga Es imposible, tío Es en serio Venga Vamos Wow, wow, wow Que me da, que me da, que me da Fijaos Vamos Joder Es estresante Escuchar como tu vida Baja constantemente Ahí está Una, una Una meganeura Nivel 300 Venga Deja de coñas Tendría que hacerme las pociones Estas para recuperar vida Que ha ido un mod Y creo que es lo que voy a hacer Porque si no Esto va a ser imposible Voy a hacer eso Vale Voy a Voy a hacerme las pociones Del mod Para recuperar vida Creo que es del mod Anunnaki El que la tengo Eh Vengo y las hago Sé que esto es así Pero es que la cueva Realmente no sabemos Cómo enfrentarnos a ella todavía Es cuestión de ir probando Probando, probando Hasta que das con el punto Así que bueno Bueno, vamos para dentro de nuevo La cueva Como sabéis Está complicando una barbaridad He hecho ¿Cuántas tengo? Son 60 pociones en total Me curan en la mitad de vida Así que intentaremos Tirar con ellas Hasta el final Esperemos no recibir mucho daño Del tema de Del tema de la cueva Porque vamos Va a ser súper complicado De narices A ver si conseguimos Mitigar algún daño Sobre todo el tema de que Cogí algo por ahí El tema de que no me dé Ningún bicho que tenga ¡Hostia! ¡Pero que hasta ahí! ¡No! ¿Pero cómo ha salido ese escorpión? ¿De dónde ha salido? ¿What? Hay que parir los bugs El tema de que No me coja por sorpresa Voy a coger este Y voy a ponerse ahí Vale Venga, voy a poner Este sitio Para esto Ahí está Es complicadísima La cueva, tío Vale, por aquí De momento no vemos nada Ahí, fijaos Fijaos lo que hay ahí De momento aguanta bien Vale, están muertas Vale, parece que ahí se ve la luz Vamos a ver, venga Que han metido una maraña De escorpiones Que es bestial, eh Una granada ahí Estaría genial Es que están Hasta atascados ¿Sabes? Vamos Vale 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 ¡Woooh! 900 balas Uff Que coñazo, tío Se ha escuchado el tío gritar todo el tiempo No, no ¡Uh! Casi me da, casi me da Me van a ganar Me van a ganar Me van a ganar Para atrás, para atrás, para atrás Vale, no hay nadie Viene un escorpión Vamos Venga Debí traerme granadas Yo no sabía que estos Estaban tan juntos Si hubieran sabido que estaban tan juntos Me hubiese traído unas granadas o algo Porque hubiera estado genial ¡Qué zona más guapa esta! Muchos pasos por todos lados ¿Sabes? Que es lo peor ¿Esto tiene en inventario algo o no? Vale ¿Por dónde coger? ¿Izquierda o derecha? ¿Cogemos por la izquierda? ¡No, no, 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 no! Vale ¿Vamos a coger por la izquierda? ¿Dónde nos encontramos? ¿Me está subiendo el torpor sin parar, tío? ¿En serio? Buah, tío Tengo que salir afuera por los estimulantes Tengo que salir afuera por los estimulantes No para de subirme el torpor Estoy envenenado Tengo que salir afuera por los estimulantes Me voy a caer Tengo que salir afuera ya No para de subirme el torpor Y me voy a caer Tengo que coger vallas blancas Cagando leches Vamos a cogerlas Está siendo súper difícil El tema es que no he hecho más que empezar Empezar, vamos Vamos, vallas blancas Vallas blancas Vale, ya está Ya se ha parado el torpor Bueno, el gigantosaurus Creo que tenía estimulante De todas maneras Voy a meterme aquí Unas cuantas vallas blancas Para intentar errar alguno Ahí está Eso es lo que me bajó el agua antes El tema de De lasting berry Que me metí Vale Bueno Tiramos para adentro Adentro hay agua Así que Supongo que dejará beber ese agua Vamos a ver el tema Buena Vuelta a entrar otra vez A ver si me deja llenar Cantimplora de agua Ahí adentro Estaría genial Vale Ya me está diciendo el agua Chuto el agua y ya está Estoy full ahora mismo Esto es agua Yo no sé si me dejará llenar Me deja llenar El agua de cantimplona De esa agua sucia Ya está hecho No hay problema Bueno, tiramos para adelante A ver Se había como bugueado Vale, hay un artefacto rojo ahí Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás Vamos Vamos Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Uah, chavales, me picaron No, 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 no Son las meganeuras Las meganeuras Las meganeuras Vale 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 No, eso no son las meganeuras Vamos 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 Las meganeuras Fantasia, tío Qué mal lo estoy pasando En esta cueva Lo estoy pasando Súper mal En esta cueva, gente Pero súper mal No, no, no Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Buah, chaval 500 balas me quedan 600 balas Y 120 cartuchos Vale De este me quedan todos los 400 Tengo que empezar a abusar un poco del sniper Para compensar algo el tema de la munición Eh No, no, no Mierda, mierda Me han roto la escuba Qué cabrona es Buah, chaval Me estoy bajando la stamina ¿Cómo baja la vida ahora? Vale Buah, mi vida baja muy deprisa, eh Sin el escuba Tendré que salir para afuera por el escuba No me queda otra Chuchu, chuchu, chuchu Atrás, atrás, atrás Voy a salir para afuera y voy a recuperar el equipo de escuba Voy a repararlo Porque es imposible Sí, es imposible Creo que en el Uf, uuuh Creo que en el En el Gagnantosaurus Tengo otro equipo de escuba Así que voy a ir a por él Voy a cogerlo Porque así no podemos O sea, es imposible Además ya está envenenado Y como te toquen Mira, el veneno no se te va Se te queda ahí anclado Hasta el final de los mundos Vamos a ver, para aquí Creo que era por aquí Tengo que salir para afuera Estoy recibiendo ahora mismo demasiado daño Para estar sin el equipo de escuba ¿Tú qué haces aquí, tío? Yo voy a limpiar todo esto No, esta parte no es Esta parte no es Esta parte no Me he equivocado, me he equivocado Me he equivocado Era por ahí Sí Era por aquí, era por aquí Me he equivocado de lado Vale, vale, vale Pues nada Tengo que ir a reparar el equipo de escuba O sea Voy a reparar el equipo Voy a coger algo más de munición Bueno Pues estamos listos de nuevo Ya he cogido estimulantes He cogido dos equipos de escuba Me lo voy a poner De hecho me lo voy a poner Que todavía no me lo he puesto Porque no me lo quería poner Antes de venir para acá Y he hecho otro legging más Para cuando se me rompa El legging que tengo puesto Tener otro de reserva Vamos para adentro otra vez O sea, no hay más Mira, ya nos quedaba Yo creo que estamos Más o menos en la mitad de la cueva Pero se hace súper pesada esta cueva Es súper tediosa Sobre todo la ambientación Es cargante, ¿sabes? El tema este de que sea tan oscurilla No sé si habrá respawnado Porque he tardado bastante en venir Voy a comprobarlo No, pero a la salida seguro que me como Se como Seguro que me como respawn Bueno Creo que no, creo que no Creo que me da tiempo Por aquí es posible que me encuentre algo De cuando he puleado antes Lo que no tenía que pulear por aquí Porque he cogido para allá ¿Ves lo ves? He echado algo ¿Ves lo ves? Ahí está Joder, chaval ¿Os imagináis lo que son estas mega neuras? Sin el buffo de daño que reciben Opa, chaval Chau, chau, chau Queda una, queda una, queda una Ya estoy envenenado, tíos Ya estoy envenenado Ya estoy envenenado No, no, ya se ha ido Se ha ido el poison Recargamos esta Voy a recargar también esta Joder, como baja la vida Y es que estoy con el escuba Porque llevo todo el equipo, ¿no? Sí, llevo todo el equipo, tíos Hago la leche Antes cogí Aquí para la izquierda Si no recuerdo mal O sea, coge para la izquierda Voy a coger el mismo camino La verdad es que estas cuevas Son un aliciente bastante grande O sea, si las hicieran Con la dificultad adecuada Molaría un montón El temazo en la cueva ¿Vale? ¿Qué susto, colega? Pensaba que me había caído por el suelo No ha pasado nada ¿Vale? Porque me caigo por el suelo Y pierdo la munición esta Y a mí me da un telele Vale, por ahí no es entonces Será por aquí, ¿no? Sí, era por ahí Vale, fijaos lo que hay ahí Vale, ahí hay otro Una granada, tíos Granadas Se me ha olvidado traer granadas Se me ha olvidado traer granadas Me da una grima Es que la mitad de los disparos aquí Fijaos la de escorpiones 500 balas, ¿eh? Y bajando Ahí no viene nada más Vale, nada Ahí nada Vamos Venga, muérete ya Vale, ese está down Me quedaron que flota ¿Qué me queda aquí, gente? Vale, parece que aquí no queda nada más Parece que no se mueve ningún Sí, ahí se mueve una araña Y allí dos escorpiones Uy, pues en el Mastercraft Está a punto de caer, ¿eh? ¡Eh! Algo me ha escupido Esa Buah, chaval Qué susto me ha dado Ahí está, down Qué cueva Qué cueva más tediosa Es mucho más tediosa Que la de... ¡Eh! Que la de la nieve Sobre todo por el tema De las moscas, ¿eh? Las moscas son mortales Fijaos lo que hay ahí Fijaos lo que hay ahí Fijaos lo que hay ahí, chaval Esto es brutal Vale Vale Vale, me queda poco ya Qué dureza Bueno, pues aquí yo Creo que faltará menos Yo creo que nos faltará poco ya, ¿no? O sea, la cueva Hay que admitir que es espectacular, ¿vale? Eso lo admitimos Y de hecho Si no fuera con el mod Sería ultra complicado Incluso a pesar del daño Aumentado que tiene Vale ¿Qué coño es eso? Guau, me gané huracán Me pareció que venía alguien por detrás Nooo, se me ha roto el rifle Me cago en la leche No me jodas que no me lo traje el otro rifle No me lo traje Nah, pues me he quedado sin sniper Y lo tengo en el... Venga, 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 venga No me voy a joder No me voy a joder una sola Mega nevro ahora Me lo traje Y lo he dejado en el... ¿En serio, tío? Venga, venga Me va, va, va Fijaos lo que hay ahí Uno está down Ese está down Vale Esto también está down Que se escucha crujir algo ahí Que me está sacando de quicio Hay meganeuras, hay... Hay escorpiones, ahí Vale 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 Hostia, como pega el arco de polímero a los escorpiones, ¿no? Qué guapa es esta zona, ¿eh? Es brutal Este creo que también lo ha hecho ya este camino Sí Pues entonces Hemos dado una vuelta en círculos ahora mismo Tremenda Por aquí podemos subir Sí, hay uno Vale Vale Vale, será juvenil Estamos subiendo ahora mismo ¡Aquí está el artefacto! ¡Sí, señor! Cueva completa, gente ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡Qué cueva más laboriosa, de verdad! ¡Oh, oh, oh, oh! Eso sí Está guapísima, lo admito Intentadla hacer si podéis Si vuestro servidor lo permite Porque la verdad que la tensión que dan los escorpiones Y el estrés Es brutal O sea, está genial la cueva Ya os lo digo Está genial He gastado Para que os hagáis una referencia Mil balas aproximadas Mil trescientas Unas Unas mil cuatrocientas balas he gastado ¿Vale? En total Más o menos Para hacer la cueva entera Y he gastado unos diez Eh... Diez chutes O diez medicinas Para curarme la vida ¡Uy! Un escorpión Ese no lo he visto yo antes Este juvenil Ese juvenil Ojo que creo que he respawneado la cueva ¿Eh? No, 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 no No he respawneado Por aquí la salida Mientras salía antes que el respaw me coma Como me he comido la de hielo Lo que pasa es que la de hielo tardé mucho más Sí que es verdad que se hizo más larga Pero esta... También es verdad que me tuve que curar a mano Y tardé un poco más en el tema ese Pero esta se ha hecho complicada Complicada, complicada Y aquí está nuestro giganontosaurus Y nada Cueva completa ¡Sí señor! Ha sido brutal Con la gaza y todo incluido En fin Vamos a coger el saco Para no dejarlo por aquí No molestar ¡Buah! Ahí está gruñendo Con estas tus orejitas ahí de Busbunny ¡Buah, gente! Pues yo me voy a volver para casa Me voy a volver para la base Con el giganontosaurus Simplemente es dar el pasito para allá Tampoco tiene mucha historia Segunda cueva completa La segunda cueva La nueva cueva que han puesto La del pantano Está guapísima Lo admito Está genial La verdad es que Está súper guapo El tema de las cuevas Esta en particular Me parece mucho más fácil Que la de la nieve La de la nieve Es para mi gusto más difícil Porque los lobos Son mucho más rápidos Y te atacaban en manada Si eso te coge con el pelaje de cuero El fur, el especial para no pasar frío Estás jodido Estás totalmente jodido Dos cuevas que se basan en lo mismo En hacerte daño constante La de hierro te hace daño de frío Y esta te hace daño de veneno Las dos te obligan en cierto modo A usar un equipo especial En este caso El equipo de camuflaje O el equipo de escuba Para protegerte del veneno Y en el otro caso El equipo de nieve Que yo no lo usé Pero que en verdad Hubiera sido mucho más cómodo usarlo Porque recibías daño brutal por frío Pero en definitiva Dos cuevas completas Aquí las podéis ver Espero que os haya gustado La cueva del pantano Y particularmente Me ha encantado El nivel de dificultad Lo han ajustado perfecto Para que sea más o menos soleable Con cierta dificultad Y nada Como siempre digo Espero que lo hayáis pasado bien Suscribíos al canal Si os ha gustado Dejad cualquier comentario En los comentarios Y nos vemos en un próximo episodio Hasta la próxima Cueva del pantano Completa Nos vemos